Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zona B Magazine, espacio periodístico de la región. Pues les cuento que hoy los saludamos desde el Boulevard de Río, este espacio que se viste con la luz maravillosa para que ustedes puedan disfrutar de nuestra ciudad maravillosa, Santiago de Cali. Pues les cuento que la siguiente nota tiene que ver con esos mecanismos de participación ciudadana que nos cuenta Camilo Trujillo y nos invita también a tener esa reflexión y conocer cuál es el proceso de este aspirante al Senado. Veamos el siguiente informe. Muy bien, hacemos este recorrido en Zona B, el Magazine Inn de la región, con invitados, con temas muy importantes para toda la familia Vallecaucana y de nuestro Pacífico. Además, el Cauca también en sintonía. Y en esta fiesta democrática, pues la gente se prepara para estudiar hojas de vida, para conocer candidatos. Y uno de los candidatos que están conociendo y no se van a arrepentir de poder tener en su listado es Camilo Trujillo por el Cambio Radical. Cambio Radical 100, a propósito, inscrito oficialmente. Bienvenido a Zona B Magazine, doctor Trujillo, saludo cordial. Y bueno, ya quedó oficial la inscripción. Correcto, Badrúbal, un saludo muy especial. Andrés Merrano, el director, y a todos los televidentes. Así es, esta mañana realizamos la aceptación a la candidatura al Senado de la República para el periodo 2022-2026. Bueno, a pesar de su juventud con escasos 38 años, hay una experiencia importante para destacar. Viene del sector privado, parte del sector público, y en ese sector público tuvo usted una experiencia importante en Bogotá de poder construir temas de contratación y trabajo por la niñez. Cuando hablamos de la niñez, hablamos de la familia. ¿Por qué trabajar por la familia colombiana, candidato? Hombre, pues definitivamente la familia es el eje central de cualquier sociedad. Y es ahí donde encuentra uno la motivación, el amor, la perseverancia para enfrentar todos los retos que tiene la vida. Claro, si la familia tiene el apoyo desde la misma educación, la niñez, la juventud, pues hay un sueño importante por lograr, y es cambiar el país. Pues tengo que decirle que si no hubiera contado con el apoyo de mi familia, creo que no me habría inscrito esta mañana. Claro, su familia jugó un papel muy importante, ¿no? Y además la oficialización de su candidatura. ¿Qué viene ahorita para recorrer en el valle y en la región? Y también por Colombia, para trabajar por la familia y por la sociedad colombiana desde el Congreso de la República. Pues arranca un reto muy bonito de recorrer Cali, el Valle del Cauca y diferentes regiones del país, para entablar un diálogo sano y respetuoso con los colombianos. Y a partir de ahí entender sus necesidades, sus realidades territoriales y demográficas, y construir con ellos, desde el Congreso de la República, los proyectos de ley que atiendan esas necesidades que plantean en las diferentes giras que hemos realizado. Bueno, usted como abogado egresado de la Universidad de Los Andes sabe algo importante que nos trae la Constitución para el tema de la familia, para el tema de la sociedad, y son los principios fundantes del artículo primero. El derecho al trabajo, la dignidad humana, la solidaridad de las personas y también la prevalencia del interés general. Dada que por las familias y la sociedad hay que construir país y el escenario oportuno, la institución indicada debe ser el Congreso de la República. Expiramos al Senado de la República, que es el alma central de la democracia colombiana, y desde ahí, con la compañía de todos ustedes, pretendemos reformar la forma de hacer política, y pretendemos devolverle el poder al ciudadano, que es la esencia y la columna vertebral de la Constitución Política del 91, que hoy eso lo hemos perdido. Claro que sí, hay algo importante que usted trae de mente, y es trabajando con la familia y la juventud, es recuperar la confianza del Congreso. ¿Cómo se va? Yo estoy planteando que recuperemos la confianza en el sistema a través de devolverle el poder al ciudadano a través de los mecanismos de participación. Hoy la Constitución contempla los mecanismos de participación, pero las reglamentaciones y modificaciones a lo largo de los años, por parte de líderes políticos y gobernantes, lo que han hecho es alejar al ciudadano de esa toma de las decisiones centrales, y por eso es que hoy vemos situaciones de actitudes anárquicas y de pérdida del sentido de autoridad en este país. Como dicen en los partidos de fútbol y en el deporte, conociendo todo lo que ha hecho la ciudad como capital deportiva, ¿cómo vamos a trabajar por las familias también aportando desde el tema deportivo y conociendo que jugamos de local en Santiago de Cali, para que el Valle del Cauca conozca en esta alternativa que tiene usted con el 100 de Cambio Radical, para dar un cambio importante en el Congreso, que se elija bien y que usted esté haciendo parte de esa mesa de trabajo diaria en el Congreso de la República? Dios lo escuche y ese es el objetivo principal, poder llegar al Congreso de la República y defender esos proyectos de ley y estructurar esos proyectos de ley con los caleños, con los vallecaucanos, con los colombianos, para que atendan esas verdaderas necesidades. Lo haré con ustedes y mi trabajo legislativo será con ustedes y permanentemente informándolos de cada paso que estemos dando en el Congreso. Muchas gracias candidato, la familia, la sociedad, el trabajo institucional y desde luego un Congreso a cambiarse, como una oportunidad importante que nos da la democracia, a participar de las elecciones del 13 de marzo y a elegir bien. Bendiciones a todos los televidentes, a todas las familias colombianas que son fuente de inspiración para el desarrollo social de este país.